Ya son varios años que el estado de Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia de todo México. Miles y miles de asesinatos se contabilizan cada año en Guanajuato, desde hace al menos un sexenio, una situación alarmante que mantiene a la población sumida en el terror. Luego de la detención de varios líderes criminales importantes en el estado de Guanajuato, sobresaliendo José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, se esperaba que la violencia menguara en el estado. Sin embargo, al parecer, solamente ha recrudecido, y actos como masacres son cada vez más comunes. Por lo que surge una pregunta, ¿por qué no para la guerra en el estado de Guanajuato? A pesar de que el presupuesto de seguridad pública para el estado de Guanajuato es de varios miles de millones de pesos al año, llegando en este 2021 a 6.119 millones de pesos, la violencia, las masacres, la guerra, no paran. En unos cuantos días del año 2021, ya hemos visto decenas de homicidios, varias masacres y tres asesinatos de elementos de las fuerzas de seguridad pública. Uno de los problemas que muchos ciudadanos identifican para que esto ocurra de esta manera, es que a pesar de la gran inversión en materia de seguridad pública, no se exigen resultados por el dinero invertido. A los encargados de la seguridad pública de Guanajuato, que son Carlos Amarripa Aguirre, fiscal del estado, y Álvar Cabeza de Vaca, secretario de seguridad pública, se les da cada vez más dinero para realizar sus labores, y ante la escasez de resultados, simplemente no pasa nada. Ellos permanecen en sus cargos eternamente, aunque estén haciendo un pésimo trabajo hace años. Otro factor que la ciudadanía en Guanajuato percibe, es la desconexión entre los gobiernos estatal y federal. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, se la ha pasado tirándole al presidente, y el gobierno de López Obrador, simplemente no está haciendo lo suficiente para pacificar al estado de Guanajuato. Muchos piensan que los objetivos políticos se encuentran detrás de todo esto, lo que sería terrible. Ya que, de ser así, el gobierno federal de López Obrador, estaría dejando morir a mucha gente en Guanajuato, simplemente para hacer quedar mal al gobierno del PAN a cargo de Sinue, y sacar raja política para Morena en las elecciones de este 2021. Sin embargo, nadie sabe la verdad al respecto. Por último, y lo más importante, para que la violencia siga predominando en Guanajuato, es que tanto las policías municipales como las estatales y las federales, así como los gobiernos municipal y estatal en Guanajuato, están infiltrados o comprados en gran medida por los grupos de la delincuencia organizada, y esto es un asunto del dominio público. De esta manera, estos grupos delincuenciales obtienen protección policial y política en Guanajuato, adquiriendo, literalmente, el control de varias zonas y municipios del estado. Y a pesar de que esto es bien sabido y evidente, es un tema que no se está atacando. No se detienen políticos ni altos mandos policíacos en Guanajuato, aquí solo se ataca a los que están abajo y los de arriba, siguen operando con total impunidad. Un claro síntoma de la infiltración de los órganos de gobierno y las corporaciones policíacas en Guanajuato son las constantes ejecuciones de candidatos, funcionarios públicos y exfuncionarios, así como policías municipales, estatales o federales, incluso recientemente en Juventino Rosas, fue asesinado a balazos un diputado panista. Sin embargo, en este 2021, las decenas de muertos ya se comienzan a acumular en Guanajuato, donde, al parecer, ya nos acostumbramos a tener miles de muertos al año, sin que pase nada. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.